¿Tratan a comer atún? ¿Prescatoso? ¿Por qué no? Porque la tufaga comía gato. Pero sí, también está con atún. Continúa Pongámonos Serios, edición Summer 40. Estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios, 6 de la tarde con 39 minutos. Nos vamos al Twitter, arroba 40, chilo oficial y el hashtag amigo abellus. ¡Pongámonos serios! ¡Pongámonos serios! Oye, estamos en versión dupleta, Edo Calove, ando de vacaciones. Les contamos, porque si hay auditores que se vienen recién sumando, van a empezar. ¡Ay, qué pasó con el Edo! ¡Edo vuelve la próxima semana con Tuti! Así es, así que estamos nosotros hoy. Y estamos conversando sobre los preparativos para este 14 de febrero. Estás juntando plata, tienes pensado una comidita, tienes pensado un hotel, un motel, tienes pensado... en fin. José Espinosa, del Twitter, dice. Balcón, Bordemar, Piña, Voladito y Subo en Jazz. Y hola. Subo en Jazz. Ponte algo en Jazz. ¿Jazz es una música que invita al romanticismo? A ver, yo creo que no. Depende del Jazz. Sí, pero... El Jazz fusión... No, el Jazz contemporáneo... No, tampoco. El Jazz clásico clásico... ¿Y algo así? Este sí. Este invita. Pero invita más al preámbulo. La previa, una rica previa. ¡Me carga a esas mujeres que les gusta una rica previa! ¿Pero cómo? No me gusta esa mujer, dicen, una rica previa. ¿Y los que somos ansiosos? Con control a tiempo. Estoy de vacaciones, hijo. Puta, déjame disfrutar mi vacación. Estoy vacacionando, déjame tomar. Déjame tomar, estoy vacacionando. Déjame tomar y hacer lo que quiera. A ver, ponte sillas. Ponte sillas, ¿por qué estamos? A ver, vamos con... Este que... Ya. Un Jazz que invita el... No, mucho preámbulo. China Suárez buscó en YouTube... Música suave para la intimidad de guitarra acústica. ¿Esa pones tú, Carlos? Eso es lo que escucha China Suárez para fornicar. Pero esto es... Carlos Cabello, por Dios. Tirando con pena, tirando con pena. No, déjalo ahí, ¿cómo está? Es una pareja que está terminando. Oye, esa pareja está... Tírate para atrás, ponte la música que pusiste. Esa pareja está comiéndose, pero... China, tírate para atrás, ponle la música que pusiste. ¿Están terminados esos dos? Ya, ya, cabrón. Aquí está terminado, aquí está terminado. La relación terminó. Estirando, pero estrujando la última gota de pasión de ese calcetín. No, ya es Ernesto, están terminados. Carlos, cambio la hueá, por favor, que sabes que... Están terminados. Con esto no me caliento. Tienes ganas de matarte. Que no, agarrarte y tirarnos por el balcón. Día sábado, departamento chico. Mucho calmo, el sol entrando. La pareja ya lleva unos 15 años juntos. ¡Mátenme! Se odian, se odian. Ni siquiera se odian ya. Se dan lo mismo. Se dan lo mismo. Mi amor, yo pongo una música romántica. ¡Mira la hueá con la que sale, China Suárez! Tengo un espumante. Y piña. Y piña. Hagamos poncho a la romana. Mira, a mí todavía no se ve para China Suárez. Déjame. Y estoy yo escuchando cuánto rato la canción. Y el lápiz, pero laxo, lacio, muerto, muerto. Pa' adentro. Pa' adentro. Ni siquiera... ¿Se te paró pa' adentro? Es como que te diste con tu piedra. Se te escondió en el riñón. Se te escondió. Se te escondió en el destino delgado. Se te recogió. Esta pareja está terminada, está terminadísima. Esta es microfilia, la gente puso en música para una pareja de una persona muerta y una persona viva. China Suárez. Ponte otra, tú no eres estimulante, Carlos. Música para hacer el amor. ¿Esa era la música para hacer el amor? ¿La anterior? Entre un maniquí. ¿Y esto? La mejor música relajante para hacer el amor. Este es el Spotify de China Suárez. Pero esto no invita a hacer el amor. Esto no calienta a nadie, Carlos. Sí, un poquito, sí. Por ahí sí, me voy a curar. Por ahí sí. Ya, estoy medio copiteado. Sí, estoy medio curado, está ahí tendido en la cama, sí. Ella está haciendo todo el trabajo. Peña, ella está haciendo todo el trabajo. Sí, pero es que me moleste el gato, me desconcentra el gato. Tú estás ahí, tú estás ahí. Es que se me pasa, es que se me pasa el gato, pero en términos de las piernas de la canilla. Y me molesta, tengo, me alergia el pelo. ¿Tú estás ahí extendido, voladito, estás ahí en la tuya, sí? Es que el sofá también tiene pelo de gato. Me desconcentra esta güera. A mí me cae cuando ella me dice cambio. Y tengo que yo pararme encima. Me desconcentra, se me baja el lápiz. Fíjate, una más estimulante. Esta sí. Lista de canciones para trabajar mejor y concentrarse, vos. Música para hacer el amor apasionadamente, ojo. No, muy cliché esto. Es como si a mí me viene que se pone a hacer como que es sensual y no es sensual. Con el refrigerador y la persiana. Y la luz. O esa persona que cree que es sensual y se empieza a sacar la ropa lento y no es sensual. No, cambia ahí. Ahora viene, ahora viene. Tan. Y una ropa interior no bien. Jetona. Percudía. Suelta, con el elástico vencido de una pierna. No, a mí me gusta poner un conjunto armónico, con los colores combinaditos. All right. Por aquí, ya, por aquí estamos. Sí, algo. No me concentro todavía. Todavía laxo, todavía estoy laxo. A ver si no sale otra. Pero ponte la canción que a ti te gusta, Carlos, para... Carlos, una... Una que a ti te guste. Pero con la que tú le pones... No estoy caliente todavía, Carlos. No estoy caliente, caliéntame. Con la que tú le pones bueno, Carlos. Carlos, cabello. Una con la que tú le pones bueno, una tuya. Una con la que tú sabes que vas a matar y que la mejor no se va a resistir. Esta. Sí. Ahí en vivo. Con esta yo me comería bitoco, perdónalo. Es que bitoco no sabe de esto. Entonces, si le no, esta es una película que se llama Tirty Dancing. Sí. A mí me dan ganas de bailar con bitoco, pero la... La coreografía y tomarlo como toma el Patrick Swice a la chica. Yo te digo bitoco porque es liviano, ¿no? Sí, obvio. ¿Desea bitoco? Pero yo voy a hacer la coreografía con bitoco y te lo tiro para atrás. Y bitoco ya enseñándole, bitoco, es que así se baila. Pero ¿cómo? Entre hombres. Sí, pues así era. Así era la película bitoco. Te falta saber de cine bitoco. Pero felizmente me tienes que abrazar por atrás. Es que así era Patrick Swice. Y con tal, le murió de cáncer y bitoco ahí aprendiendo. Te mira con los ojos grandes porque quiere aprenderse, porque quiere surgir, porque quiere ser animador. Porque quiere seguirle los pasos a Carol Dance. Ya, pero no lo molestes. Me lo estoy molestando. Si te lo quieres a cargar, la forma de hacerlo no estaría haciéndole bullying. Me dio esa ambición extraordinaria. Pero si te quieres, pero si quieres copular con él, tiene que decirle palabras, buena onda. ¿Sabes qué? No me calentó tampoco a Carol Tu Canción. Continúa, pongámonos serios. Edición Summer 40. Loba, chupón, güeyón. Algo así. Música para hacer el amor, tío. Música para hacer el amor, tío. Música para hacer el amor, tío.